¿Por qué será que el mar me calma tanto? ¿Saben que el mar es en el único lugar donde puedo estar sin hacer nada? Me olvido de todo, me puedo sentar y mirar. ¿Será porque mi mamá me decía que cuando ella estaba embarazada de mí, que fue de vacaciones al mar, ella se la pasaba mirando al mar? Dice que mis ojos salieron al color del mar, porque ella lo miraba mucho. ¿Será? Bueno, son esas historias que nos contamos. Lo principal es buscar qué es lo que funciona para nosotros, en dónde podemos encontrar, no es cierto, esa paz. Cuando decidí cambiar mi regreso a Los Ángeles, hoy podría dormir en Los Ángeles en mi camita, pero no, bueno. Decidí venir a Málaga, porque en Málaga iba a tener esta posibilidad de ir a las escuelas, de trabajar con los chicos, ¿se acuerdan? Que siempre les digo que me encanta, me encanta llegarle a los chicos. Pero bueno, ¿cuál es tu lugar? Del segundo camità, se ha scenes conocido. Por su parte en el collết, no sé, el joven que se ha presentado, ツ attraction, en la otraife, como seis años, ¿se acuerdan? Primero, ¿que? Gracias por ver el video